Hola Sagitario, hoy es viernes 31 de julio de 2020 y desde muy temprano hoy, en horas de la mañana, notarás como te envuelve una onda muy entusiasta, alegre, dinámica e impulsiva y no es para menos. Hoy viernes hay una disposición astral fantástica y aunque la luna ya deja de estar en tu signo, no es negativo porque, como siempre he contado, la luna luego deja como una estela energética y aunque hoy la luna salga de tu signo, sigue estando de forma indirecta, todavía dura por lo menos un día más. Entonces esto te genera muy buena emocionalidad, una parte muy activa emocionalmente hablando y por lo tanto se abren nuevos caminos en tu vida emocional, pasional e impera sobre todo en cuanto al amor que le pones a las cosas, va a ser muy intenso. Tú tienes la inteligencia suficiente para sacarle partido a cualquier situación aparentemente conflictiva. Utiliza tu creatividad y verás cómo triunfas en lo que te propongas. Si estás pasando por una situación sentimental compleja, difícil o cualquier situación similar, no te desesperes ni te vengas abajo. Es hora de pensar con la cabeza más fría y bien puesta sobre los hombros, pues lo que en estos momentos te parece muy complejo resultará algo que, vamos, como te digo, que se va a gestionar bien. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la buena salud tradicional de tu signo se pondrá de manifiesto en este día y te permitirá recuperarte velozmente si has estado padeciendo recientemente de algún tipo de trastorno asociado con los oídos, la garganta u otros órganos de la cabeza que puede tener cierta interconexión. Entonces, bueno, si te duele algo similar, pues hazte los chequeos habituales, ¿no? A lo mejor, pues los tapones de cera del oído o una visita al médico o del dentista. Bueno, estas cosas habituales. Para el tema laboral, tu vida en el trabajo está en ascenso y durante estos días además cuentas con una energía muy interesante que es la del planeta Marte y por lo tanto te genera muy buena disposición para el trabajo, para el perfeccionismo, para la acción y todo te imparte un tono muy entusiasta en el trabajo que estés haciendo y además si estás desempleado o desempleada, pues te anima a seguir buscando y a encontrar el empleo adecuado. En el tema económico financiero, la actitud mental con la que emprendas una gestión importantísima en el día de hoy y la firma de un documento legal será el factor decisivo para tu éxito. Esta etapa de hecho a nivel financiero será bastante interesante y de hecho es con mucha afinidad económica. Cualquier proyecto, cualquier gestión, cualquier papeleo, cualquier burocracia va a tener mayor salida de la que te imaginas, va a tener mayor consecuencia de la que hubieses imaginado. Y para el tema del amor estás en un punto en el que el movimiento astral de Venus, la posición que tiene Venus ahora, está creando una dinámica singular en tu realidad amorosa. Ahora todo lo ves bajo otra óptica, el amor cobra un tono de pasión, pero ten cuidado porque existe también la posibilidad de los celos, los deseos posesivos y el querer dominar a tu pareja, que de alguna forma no va muy contigo. Además tú eres el signo de la libertad, la libertad bucólica emocionalmente hablando. También equilibra todo esto para que el trasfondo que ejerce Venus sea excitante y divertido y sobre todo no te compliques la vida sino más bien disfrútala. Además si estás soltero o soltera hoy tienes un día bastante lúdico, bastante festivo, no porque salgas o no salgas, porque ya sabes que hoy en día no hace falta salir para pasárselo bien. Pero sí que es cierto que tienes un día bastante divertido, bastante atrevido, por lo tanto si estás conociendo a alguien pues puedes tener un plus ahí de emoción. Y para el tema de la energía, tu energía está muy alta. Hoy tu energía se sostiene muy elevada, de la mañana a la noche, con una altura muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la capacidad de organizarte bien, de dirigir y poner en orden todos tus asuntos y los que te atañen y la iniciativa que surge a través del tránsito presente que ejerce muy buena presión en ti. En negativo, cuidado con confiar demasiado en tu buena suerte y no actuar en consonancia con las exigencias del día. A veces tú conoces tu límite, sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Entonces, ¿para qué vas a presionar más la máquina si no llega? También ten cuidado con las tendencias posesivas, caer en estados de dominancia. Los demás, ya te digo, es muy raro, muy extraño que un sagitario intente dominar a alguien porque tú eres el signo del carpe diem, vive y deja vivir. Todos estos son tus lemas. Entonces, es bastante extraño que tú caigas en eso. Así que bueno, como es una tendencia puntual, yo te la comento y si te notas o te percibes así, pues ya sabes de dónde viene y lo frenas. Lo frenas en seco para que no tengas discusiones. En el tema del aspecto de los estudiantes, tienes un día muy interesante para todo lo que es el tema de memorización, todo lo que es el tema de estudios. La luna, al haber estado en tu signo estos últimos instantes, pues va a ser muy buena para la introspección, para estudiar en soledad, en tranquilidad, en silencio, con una música tranquila si quieres y que algo pues también te ayuda a concentrarte, pero en general muy bien. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día feliz, estable y cariñoso. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes mucha creatividad y una dinámica muy fuerte. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día ideal, una fortaleza, con un carácter, con una forma de entenderos maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Que tengas un día fantástico, Sagitario. Hasta mañana.